Por amor, con tu risa, con tu alegría, cada mañana, ilumíname. A la, 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 a la. Reconocí y descubrí lo que es amor y tener la suerte de poder sentir. Un corazón, quédate fuerte y te pide a gritos Por eso en fin, quédate en mí Tú no me dejes con el alma rota, no puedes partir Pues tú mirar, siempre ilumina esta vida toda Como un pirata yo pierdo el mapa De mis tesoros cuando te marchas Y quedo roto en medio de nada Quédate siempre, dame la calma Ay, toro, ay, 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 amor, amor Si tú me faltas, se rompe el cielo Tú murió, ven y dame vida Ay, 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 amor